Extrema, dura pena Tu amor me sabe a hierba, agridulce, cortante, erecta, filuda como facón de maula y rebelde como un tango de malerba, humilde y a veces circunspecta como el iburnio letago en jaula de suampos guarecida, tu amor me sabe a espacios de tiempos detenidos, a surcos láceos cuajados de canela, tu amor me sabe a vida, a calmia latifolia, a pinus aristata, que sus residas delicadas desenfolia, me sabe tu amor a valor, porque siendo yo tan solo ánima sola, en mi precipicio fatal buscaste nido, despreciando de aquilones el bramido, pues el miedo temblorín que el alma sola, jamás contaminó el verdor de tu corola tu amor me sabe a luna, lamiendo la floresta, y que se suicida sin quejas en el lago tu amor me sabe a fiesta de albahaca y de tomío, a dulce miel y a cardenío tu olor me llega en luz de sirios, que difuminan mis fantásticos delirios tu amor me sabe a iglesias, que necias, osaron pinchar los espacios siderales y escucharon a los ángeles cantar mas para mis eternos males, también aprendieron de beliales, sus cóleras y copleas abramar quiso la suerte disoluta, que también fueras en mi vida la cicuta, que me ha de asesinar tales hoy, cuando triste me dejas, haciendo pucheros con mis quejas cuando tu amor me sabe a cruz, a oscuridad de impenetrable capuz a dolor melambórico y sereno a mano que corta envilecida, los últimos gilgales de mi vida tu amor me sabe a sollozos, pues me parte el corazón en trozos me sabe a la voz de Cristo, cuando combina a Lázaro su amigo salir de su mortuoria cueva pero hay, hay tormento atroz que aunque tu alma me pide que te siga anquilosada está mi espíritu en la prueba no me ha de levantar tu voz con olor a hierbabuena déjame pues arroparme con el sudario de mi pena soñando que estoy vivo y que te miro llena de luz cual una radiante magdalena y aunque nunca más despierte aún puede ser tú el faro que me alumbre como utópico sol que de elevada cumbre se tiende sobre el valle de la muerte